En un viejo fin, uno en blanco y negro, un abrazo lento, plano medio y funde a fin. Ella pierde un tren, él se ve a lo lejos, llorando en silencio, vuelve a casa y son las diez. Nada fue como imaginaron, nada fue especial. Una historia más, un sueño en vano, volver la vista atrás. En su habitación, recuerda momentos, eran otros tiempos, ahora duele el corazón. Promesas de amor, su jardín secreto, besando sin miedo, fotos de un mundo mejor. Nada fue como imaginaron, nada fue especial. Una historia más, un sueño en vano, volver la vista atrás. Nada fue como imaginaron, nada fue especial. Una historia más, un sueño en vano, volver la vista atrás. La historia más, un sueño en la vista atrás. La historia más, una historia más, de una historia más. La historia más, la historia más, la historia más. avanti il cuore, ho bisogno di te. Lucia, dove sei? Smetti di nasconderti, voglio parlarti di noi. Lucia! Lucia, dove sei? Smetti di nasconderti, voglio parlarti.